En esta presentación, registraremos el asiento del diario relacionado con el retiro de bonos. Cuando hablamos del retiro de bonos, podríamos referirnos simplemente a que el bono venció, es la fecha de vencimiento del bono, y por lo tanto, lo vamos a pagar, al igual que cualquier otro tipo de préstamo, cualquier otro tipo de pasivo, que venció y, por lo tanto, retiraremos el bono. Sin embargo, podría significar que tenemos un bono rescatable, y que estamos retirando el bono, en alguna fecha, antes de la fecha de vencimiento. Así que primero vamos a echar un vistazo a esto en términos de que es un bono con fecha de vencimiento, y vamos a pagar el bono al final del período de tiempo. Tenga en cuenta que este tipo de transacción no es una que veamos a menudo en las preguntas de los exámenes, porque suelen ser las cosas más interesantes que ocurren al comienzo del bono. ¿Cuál va a ser el costo del bono? ¿Cuál es el descuento? ¿Cómo van a amortizar el descuento de los bonos? ¿Cómo son los pagos de intereses? El final del bono es en realidad bastante sencillo, porque todo lo que estamos haciendo, todo lo que vamos a hacer es pagar el monto del bono. En términos de la perspectiva de las entradas en el diario, solo estamos pagando el monto del bono. Eso se parece más o menos a un préstamo. Así que veamos de qué estamos hablando aquí. Tenemos la información en el lado izquierdo. Vamos a registrar la entrada del diario aquí en nuestro diario general, y luego publicarla en nuestra hoja de trabajo. La hoja de cálculo está en orden con los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, débitos, créditos entre paréntesis positivos, débitos entre paréntesis o negativos menos los créditos siendo cero, lo que significa que los débitos son iguales a los créditos. El beneficio neto es actualmente de 700.000 menos los 17, o los 682, 832. Así que esto es solo para darnos algo en balance, para que podamos ver cuando publiquemos esto lo que va a suceder en general con los diferentes tipos de cuentas, la ecuación contable y las cuentas individuales y los ingresos netos. Así que tenemos bonos a 15 años, a precio nominal, 240. El precio de emisión fue de 198, 44 los tipos de interés y las tasas de mercado aquí. Y lo que estamos diciendo ahora es que vamos a retirar el bono. Ahora bien, si nos fijamos en el balance de ensayo, ¿qué significa eso? Significa que el bono está en los libros por 240.000, y no hay descuento ni prima. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es al final. Han pasado 15 años y ya hemos pagado todos los intereses, y hemos amortizado el descuento a cero. Entonces, para ver eso, si miramos nuestra tabla de amortización, el descuento comenzó en 41.516, que es 240.000 menos el efectivo que se recibió de 198, 484, y luego bajamos ese descuento cada seis meses. Y registramos la entrada del diario, bajándola en 1,384 para que el descuento desapareciera cada vez, y se destinara al gasto por intereses. Así que al final de todo este período de tiempo, al final de 15 años o 30 períodos de tiempo, cada seis meses, nos quedamos con cero en términos de descuento, y tenemos los 240 de ellos es todo lo que queda. Así que ahora, si miramos al final, podemos ver que el 240, el bono a pagar se parece a un préstamo, básicamente. Así que estamos pagando el préstamo al final del período de tiempo, no hay más intereses. Estamos diciendo aquí que el pago de intereses ya se ha hecho, por lo que se han hecho todos los intereses, se ha hecho toda la amortización del bono. Así que solo vamos a registrar la entrada final para cerrar o eliminar el bono. Entonces, para hacer eso, vamos a decir que el bono pagadero tiene un saldo acreedor. Vamos a hacer lo contrario y lo debitaremos. Así que solo voy a copiar, poner el débito en la parte superior. Probablemente deberíamos haber pensado primero en el dinero en efectivo. ¿Se ve afectado el efectivo? Sí, estamos pagando los bonos, por lo que el efectivo va a bajar. Así que voy a copiar el efectivo, ponerlo en la parte inferior, porque va a disminuir, y la cantidad va a ser de 240.000. Así que debitaremos 240 y acreditaremos 240, eso es todo. Ahora tenga en cuenta que, si ve esto, algunos problemas pueden combinar los dos. Pueden decir, bueno, el pago final de intereses, la amortización final y el retiro del bono está sucediendo. Y en ese caso, simplemente anotaría la entrada final del diario de amortización, lo que reduciría el descuento completamente a cero, y luego los intereses, y luego registraría la reducción del bono, pagando el bono. Pero el dolor real del bono, si está totalmente amortizado, si es el final del periodo de tiempo, es similar a simplemente pagar un pagaré. Si tuviéramos que registrar esto, entonces iríamos a la mesa de bonos. Vamos a registrar esto aquí en H6 diciendo iguales y señalando que 240 reduce el 240 en 240 a cero, lo que lo desequilibra. Y luego se va a contabilizar el efectivo. Aquí está el dinero en efectivo en nuestra entrada de diario. Aquí está en nuestra hoja de trabajo en H380, donde decimos iguales, señaló que los 240 redujeron nuestro efectivo a 664, y eso nos devuelve al equilibrio, sin efecto en el beneficio neto. Aquí. No estamos lidiando con ningún gasto por intereses. Solo estamos pagando el capital. Ahora estamos pagando el capital. Y nótese que lo que sucedió con este bono, es que no pagamos nada del capital durante todo el periodo de tiempo del bono. A lo largo de esos 15 años, lo que sí pagamos fueron intereses. Pagamos el alquiler con el dinero. No devolvimos el capital del dinero. Ahora estamos pagando el capital original. Ahora, la otra forma en que esto podría suceder si pudiéramos retirar el bono antes de tiempo, si es un bono rescatable, y así podríamos retirarlo antes de la fecha de vencimiento. Y si ese es el caso, entonces un problema con un libro normalmente te dará por qué lo vamos a retirar. Es decir, nos tendrá que dar la cantidad que vamos a pagar para poder retirar el bono en este momento. Y una vez que tengamos eso, todo lo que tenemos que hacer es eliminar el bono de los libros, y cualquier diferencia será una ganancia o una pérdida. En otras palabras, si tenemos un balance de comprobación, nos mostrará esta información. Si estamos hablando de un problema de libros, nos tendrá que dar lo que vamos a retirar. Es por el dinero que vamos a pagar, y luego la fianza, ya sabes, el monto, así como cualquier descuento o prima, la nuestra se va a dar aquí con el saldo de prueba. En otras palabras, podemos repasar nuestras preguntas, ¿se ve afectado el efectivo? Sí, vamos a retirar el bono pagándolo antes de tiempo. Así que solo vamos a pagar los 230.000. Así que voy a copiar el dinero en efectivo. Voy a poner eso en la parte de abajo. Así que voy a saltarme cuatro líneas y ponerlo en B, 23 oro porque sé que va a haber cuatro cuentas. Haga clic y pegue 123 y otra vez. Si está construyendo esto usted mismo desde cero, puede poner el dinero en efectivo en la parte superior y acreditarlo. Aunque parezca gracioso, podría ser más fácil crear una entrada de diario. Es mejor verse raro y hacerlo bien. Luego, ya sabes, construyelo de alguna manera en la que no puedas obtener la respuesta. Entonces sabemos que el efectivo va a ser para lo que nos dieran, que es el crédito 230, 230 y ahí lo tenemos. Así que tenemos que quitar el bono de los libros. Así que vamos a retirar el bono y el descuento relacionado. Entonces, sea cual sea el bono y el descuento relacionado, deben desaparecer. Así que sabemos que el bono está en los libros por 240, así que eso es un crédito. Así que vamos a hacer lo contrario, un débito. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiarlo y ponerlo en B21 y, de nuevo, estoy haciendo que esto funcione en términos de débitos en la parte superior. Si está haciendo esto desde cero, simplemente hágalo de la manera que tenga sentido para construirlo de arriba a abajo, sin preocuparse por los débitos o créditos que van en la parte superior derecha, haga clic y pegue 123, está en los libros por 240, es un pasivo con un saldo acreedor. Así que tenemos que hacer lo contrario. 240, débito. Y luego el descuento o prima relacionado. Esto resulta ser un descuento que debe desaparecer. El único problema que hay en la práctica es que es posible que no tenga un saldo de prueba que no sepa si el descuento o la prima es una cuenta de débito o crédito, y por lo tanto, ¿qué hago con él para que desaparezca? ¿Lo debido o abono? ¿Si tiene un saldo de prueba? Para darles un ejemplo que pueden ver, oh, es un saldo deudor si es un descuento, así que tengo que acreditarlo. Si estás buscando una pregunta de opción múltiple, entonces vas a tener que saberlo. Y un par de cosas en las que podrías pensar. Podrías decir, bueno, sé que los bonos a pagar son una cuenta de saldo acreedor, y un descuento debería hacer que baje, porque eso significa que los emitimos por algo menos. Así que tenemos que hacer que el descuento sea opuesto al saldo normal, porque estos son dos relacionados y tiene que reducirlo. Así que tiene que ser un débito. Por otro lado, si se tratara de una prima, el pago es un pasivo, que representa una especie de precio de etiqueta. Y si lo vendimos por más del precio de etiqueta, la prima debe hacer que suba. Por lo tanto, debe ser lo mismo que un pasivo. Debe ser otro crédito. Si de una prima se tratara, aquí tenemos un descuento. Es un saldo deudor. Tenemos que hacer que baje. Así que vamos a hacer lo contrario, que es un crédito. Así que voy a copiar el descuento. Voy a poner eso aquí en B. 22. Haga clic derecho y pegue 123, y luego la cantidad será un crédito. 38,748, y ahora, por supuesto, los débitos no son iguales a los créditos. Estos suman 268, 748, esto suma 240, va a haber una diferencia si lo destacamos todo, 28,748, ese va a ser el enchufe. Lo haré con nuestra fórmula de enchufe, suma negativa, y luego puedes sumar desde abajo de esta manera, o puedes mover esto fuera del camino y sumar de arriba hacia abajo. Y ahí está nuestro 28,748, si destaco todo, volvemos a estar en equilibrio. Y ahora voy a despublicar esto por ahora. Ahora solo tenemos que saber qué es eso, y eso, por supuesto, va a ser una ganancia o una pérdida en la jubilación. Entonces, cuando nos jubilamos, vamos a tener una ganancia o una pérdida. ¿Cuál va a ser la ganancia o la pérdida? Bueno, va a ser el valor en libros, los 240 menos el descuento o más la prima. 201, a 52 menos lo que tengamos que pagar por ello. Entonces, en este caso, 230.000, y, por supuesto, si estamos pagando, en este caso, estamos pagando más que el monto en libros. Esto va a ser una pérdida. También puedes pensar que va a ser una pérdida porque es un débito, y va a estar en la cuenta de resultados. Y los débitos son lo que hacen los gastos. Eso significa que es una pérdida. Si fuera un crédito, eso significa que estaríamos pagando menos de lo que se realiza, y tendríamos un crédito que sería una ganancia en la cuenta de resultados, que es algo así como lo que hacen los ingresos en la cuenta de resultados. Así que voy a copiar esta ganancia o pérdida. Voy a copiar eso, ponerlo aquí, correcto, hacer clic y pegar 123, y ahí lo tenemos. Ahora vamos a publicar esto. Aquí está la ganancia o la pérdida. Aquí está en nuestra hoja de trabajo. Vamos a hacer la columna del medio, la edad, 30 es igual a esto. 28, 748, eso va a hacer que esto aumente, nos desequilibre, y bajará la utilidad neta. Así que eso es todo. ¿Sabes? Es una pérdida cuando lo registramos, porque los ingresos netos bajan. Y luego aquí están los bonos a pagar. Aquí está en nuestra hoja de trabajo, estamos en la columna del medio H, 23 es igual a 240, lo que lleva los bonos pagaderos a cero. Aquí está el descuento. Aquí está en nuestra hoja de trabajo, estamos en la columna central H, 24 es igual a 38,748, llevándolo a cero, y luego tenemos el efectivo yendo a H20 es igual a 230, lo que lleva el efectivo a cero y nos devuelve al equilibrio. Estamos.